Soy Melanie Smith y estoy exponiendo en MACBA, Barcelona. Yo diría que medio soy pintora, pero no soy pintora. Me interesa la pintura, me interesa la historia de la pintura, pero la pintura se introduce de formas muy diferentes a través de la imagen, a través de video, a través de instalaciones de mi obra. Yo entendí cuando llegué a México que estas formas o la superficie minimalista de alguna forma la tenía que romper. Y romper esta superficie implicaba de alguna forma traer la calle, traer la situación sociopolítica a mi obra. ¿Y cómo lo hago? Pues introduzco un poco la idea del making of. Y ese making of es como una ruptura en la vida política, de entender el atrás de la escena y adelante de la escena. El tema de color en mi obra tiene que ver con el desbordamiento. El color no tiene forma. Y para mí esto yo lo vinculo con una condición de la modernidad en América Latina. Es una modernidad que desborda, que es incontrolable. La primera obra de la cual me gustaría hablar es el Aztec Stadium. Es quizá el proyecto más grande que he hecho. La premisa de las piezas es como invitar a estos chicos que levantan mosaicos dentro del Estadio Azteca. Hice una serie de imágenes que yo pensé que dialécticamente podrían funcionar juntos. Ciudad Spiral es un video que hice en colaboración con Rafael Ortega en 2002. Como representativa de un momento de mi desatisfacción de seguir trabajando a nivel de la calle. Intuitivamente sentí que tenía que representar la enormidad de la ciudad desde arriba. Forlandia para mí es como el otro extremo de la ciudad. Es la naturaleza total. Para mí, por las tomas, la manera que utilizo la cámara, cómo estoy tratando el cuerpo, cómo estoy tratando la naturaleza, comenta realmente sobre esta resistencia de la naturaleza, sobre la industrialización globalizada del siglo XX, XXI. Me gustaría que la gente saliera de esta exposición sin pensar en binomios. Me gustaría que pensaran más en superficies, en ciertos pulsos y que salieran con un mapa mental distinto.